Hoy estamos 28, 29 en España, ya saben, si desean apoyar código LATE, si lo usan de verdad, gracias, no importa que no compren nada, como les digo, si lo tienen puesto ayuda mucho Comenten que skin esperan, cuanto le ponen en la tienda del 0 al 10 y vamos a ver que sale, más bailes Aún están las hamburguesas, si aún están Eminem, ay dios, yo no digo nada de esto Marshmello, marshmallow, esto y vuelven las skins de anime Ay dios mío, vuelven las skins de la academia, no? Si, creo que es la academia, 1500 cada una de esas Pues, bueno, tienen estilos de traje, de todo y más cosas, también tiene esa versión Lego Guau, increíble Y pues, pues nada, pues nada También la mochila, la mochila está bonita por ese pixel que estaba ahí Así que nada mal Oh my god, the gear no se va Si, lo sé, hermano, no, no sé, sinceramente creo que tienen una obsesión con The Weeknd, sinceramente, creo Está la skin de Ranked Si no, si es de Ranked Si, clasificatoria Ah, igualmente, bueno, vuelven las skins estas de perros Bueno, no sé, es, bueno, las de casco de oro Ok 2600 Igual 2600 todo el lote, ojo Vale la pena el lote si te gusta como que la skin de hombre Porque te sale más barato todo lo demás, no? Así que, bueno Y, guau Ahí más arriba tienes el porqué del contador Sí, ay Dios mío Vuelve la skin del gelatino Su versión azul 2000 pavos El lote Y, no sé, hoy sí Hoy sí tienden de cadencia otra vez Again, again Tienden de cadencia, patitos Pi, 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 pi Ya no hay skin de 800 Oye, si no sé mucho no sale en skin de 800, hermano Bueno Aún está Billy Los bailes Las canciones, obviamente Y, no, hermano Hoy sí no hay nada como que interesante, creo No Aún está el lote de los Tintagonia, igualmente Mañana técnicamente sale a la arena de la arena Ah, ya, mañana sale a la arena grande Increíble Bueno, ¿sabes lo malo de eso? Es que es un rediseño Sinceramente Así que Ni, ni, ni O sea, ni No es un rediseño Es un recolor Un recolor Recolor, recolor De los recolores Bueno, comenten cuánto le ponen a la tienda El 010 Y desean apoyar el código legal Si lo usan de verdad Gracias Like, sub Comenten Ya saben Qué skin esperan Y eso, hermanos Gracias, señor Gracias, señor